El río Huaycoloro nuevamente se desbordó y causó gran pánico de los pobladores en San Juan de Lurigancho. Pese a la gran emergencia que se vive en el distrito, dos mujeres se agarraron a golpes en medio del barro sin importarles nada. De acuerdo a Canal N, el desborde de la ribera se inició en Huachipa. Luego, llegó hasta la zona de Campoy, la autopista Ramiro Priale y la zona de Zarrate. Con escobas, cartones y caláminas en mano, mientras que estas inconscientes mujeres peleaban, los vecinos trataban de que el agua no ingrese a sus viviendas. A la zona, llegaron algunos policías para tratar de proteger a las familias y evitar que suceda algún accidente. Diversas personas informaron que el municipio no tomó las precauciones a pesar de la alerta y tampoco repartieron sacos de arena. En el puente Huaycoloro, cientos de vecinos trataban de sacar barriles, que fueron arrastrados por la fuerza del río. El huayco sigue avanzando con fuerza y aseguran que llegaría hasta el palacio de gobierno, como la otra vez.